Merecemos con la emoción de la carrera de automovilismo Vámonos hasta el circuito internacional con FURREI Circuito 2018 categoría GT1, GT2 y GTS Por cortesía de Uno Express Esto encomienda siempre a tiempo a cualquier lugar del país Uno Express con el mejor equipo rodante 27 sucursales en todo el país Uno Express llama gratis al 821-22 Estas son las posiciones que van a tener los autos en este segundo hit Que cierra lo que es esta primera válida En la línea 1, Emilio Valverde de Costa Rica Lo acompaña Oscar Terán de Panamá Los dos en la categoría GT1 En la línea 2, el GTS R8 de Solivetech Y lo acompaña José Chocron con GT1 En la línea 3 está Luis Corvillón Que ahora pilotea el Porsche de Uno Express Racing Lo acompaña Christian Schreiber En la categoría GT2 en la línea 4 Está Joaquín Lowe de Autorrepento 2001 Lo acompaña Christian Gómez Y saliendo de la línea de Pitch Está ahora Barriga Vamos a meterlos en carrera señores Se mueven los autos en el circuito internacional de Panamá El segundo hit de esa primera válida Que nos presenta Syndicate Car Shop en la mitra de la chorrera Que tiene el mejor servicio de grúas Como también chapistería, pintura profesional, mecánica también tenemos allá Se mueven los autos en la línea en el parcial número 2 de carrera Invitamos también a visitar Servillose Frente al Fuerte de Villa Zahita Servicio electrónica, aire acondicionado para autos Servillose con los números de teléfono 399-6252 Puedes llamar ahí Ahí está Ore Barriga Le están dando las indicaciones Para que pueda accesar a la pista luego Que den la bandera verde Se mueven los autos Ya van Están en el parcial número 4 Y pronto estarán en la recta principal Habláramos de la clasificación Cuando vemos que se sale el Celtic Car El mejor tiempo de clasificación Recuerden, lo tuvo Emilio Valverde con 1, 21, 3, 5, 4 Vienen los autos Vamos a dejarlos con el sonido de los motores Y tenemos carrera señores Bandera verde limpia Llegan a la 1 Adelante está Emilio Valverde de Costa Rica Detrás de él Se ubicó inmediatamente Oscar Terán de Panamá Más atrás está Solibetella José Chocron Bien, ahí casi se da José Chocron con Luis Corvillón Saliendo de pit Estaba Ore Barriga Vienen al parcial número 2 de carrera Van hacia las 6, a las 7 Rápido están los autos Que están en las primeras posiciones Y qué pegadito Emilio Valverde Dos carterán Que no quiere darle chance De que se despegue muy lejos Acron aceite, grasas y aditivos Que ventan en todos los autorescuentros del país Acron El lubricante que utiliza bandera a cuadro Para sus equipos de rodante Acron usted lo puede también adquirir Llevando su auto a que le hagan la mecánica menor En Car Service 405 by Coco Fuse Vienen a completar la primera vuelta Y adelante está Emilio Valverde de Costa Rica Cómo se derrapa el auto De Oscar Terán Sale a las 16 Acelerando a full gas Para entrar a esa recta Y vieron ustedes aquí en bandera a cuadro Cómo derrapó El auto de Oscar Terán Revisando en ese primer hit Que tuvimos aquí también en bandera a cuadro Se salió Jorge Barriga Pero pudo meter el auto inmediatamente Uno Express Tu encomienda Siempre a tiempo Diario a todo el país Uno Express Con 27 sucursales Uno Express Llama gratis Al 821-22 Van al parcial Están en el parcial número 2 Van a entrar al 3 Están en la curva 9 y 10 Tras también se está armando Un enganche entre Soli Betech y José Chocron Nosotros les contamos Que este auto Del Jaguar Carterán Que se tocó La parte de afuera De la pista Y en la curva Número 13 Este Jaguar Estuvieron peleando Para montar el motor Desde el jueves y viernes Que estuvimos en las prácticas En el circuito internacional No fue hasta el sábado En la mañana Que este auto pisó pista Se está armando Otro escaramuza Ahí entre Soli Betech Y José Chocron Mucho más lento Viene El Porsche Que no estuvo Para esta carrera La verdad que Estaban en pista Para mantener los puntos Que a pelear Allá adelante Le iba a ser difícil Kiki Scriber Pasando Completando La vuelta número 2 Detrás de él Joaquín Low Que trata de acelerar Para llegarle A Kiki Scriber Él tiene su pelea En su categoría Que es la categoría GT2 Cuando revisamos Ese primer hit El mejor tiempo De Emilio Valverde En el primer hit Fue de 1.22.499 En cambio Que el 2 carteran 1.22.879 Van a completar La vuelta número 3 3 de carrera Llegan a la 15 A la 16 Acelerando con toda La recta principal Emilio Valverde Comienza a despegarse De Oscar Terán Y hace la vuelta rápida Emilio Valverde De Costa Rica 1.22 0.32 0.32 En esa vuelta Oscar Terán Hice 1.22.9 9.20 Comenzó a alejarse Un poco Acerca también A Oscar Terán El R8 De Sol y Vetech Saludo a mi hermano A mi hermanazo Ramil Polanco Ayan Aguadulce Que debe estar sentado Frente a su televisor El 75 80 No sé cuántas Fulgadas Ramil Polanco Saludo a Aguadulce Que disfruta De todas las publicaciones De Banderas Cuadro Al full Al full Completa Las 15 vueltas Están peleando aquí Penúltima y última Posición Cristian Gómez Y Jorge Barriga Que tuvo problemas En la vuelta anterior Es como herido Jorge Barriga Panamá Karting En la calzada De Amador Y también Ya estamos Funcionando En los estacionamientos Del Mall Paseo Central En Chistrés Panamá Karting Los primeros pasos Hacia el Racing Hermano No hay cuento ahí Vienen a completar La vuelta Número 4 Sí señores Vio el cambio Inmediatamente En el conteo De vueltas Arriba Ahora Por cortesía De Panamá Mobile El distribuidor Claro En la chorrera Usted está viendo Que en esta categoría La Gran Turismo Al igual que ya vieron Ustedes La categoría S2000 Y T2000 En el circuito internacional Vieron esos primeros Ahora está viendo El segundo De la categoría Gran Turismo Va a haber Grandes batallas Y uno de los autos Tocó la tierra La línea La línea es Saliendo de la 5 Para irse prácticamente A la parte de afuera Izquierda de la pista Y luego La línea Toma hacia adentro Para ir hacia las 6 Y hacia las 7 Esa es la línea De carrera Que manifiestan Los autos En ese parcial Número 2 De carrera Lo que decíamos Que esta categoría Se va a poner Muy buena Es muy competitiva Acelerando Y descompresionando Rápidamente En la curva 14 Vamos a completar Las 5 Van a pasar Frente Al oficial De carrera Que tiene La bandera Verde Y ahí es Donde está El contador Del transporter Tiene el control Elías Viruet Ahí El jefe De cómputo Vamos a ver La posición Hasta la quinta Vuelta Valverde En primer lugar Segundo Terán Tercero Vetech Cuarto Chocron Quinto Preter Sexto Schreiber Séptimo Lo Gómez En el octavo Y noveno Barriga Que está Fuera De competencia Todo por cortesía De Acron Aceites Grasas Y lubricantes Y se detuvo Ahí De Barriga Que quedó Fuera De competencia De Barriga Estaba Aquí En la línea De carrera Siguiendo De las 5 Casi Le dan A Jorge Barriga Ahí Estaba Prácticamente Deteniendo El auto Llegan Llegan Señores Están En la 13 También Tienen su carrera José Chocron Y Soli Betel Se le acercó Aquí José Chocron Se le acercó A Soli Betel Mirando la quinta Vuelta La sexta Vuelta Completaron La sexta Va a completar Ahora José Chocron Y Soli La sexta Mirando Las 7 Vamos a ver En cuanto Giraron Soli Y Chocron En la sexta Vuelta 1.25 1.61 Para Soli En cambio Que 1.25 1.92 Para José Chocron El tiempo De diferencia Punto 31 Milésima De segundo Miren El lugar Donde quedó El auto De Ode Barriga Pittsburgh And Grill En Harinos Mall Pero no me Cuando usted vaya Hacia el interior Del país Deténgase En Pittsburgh And Grill En Harinos Mall Restaurante Entretenimiento Bar 908 6330 Bar Servi By Coco Fuse En La Chorrera Especialistas En autos Americanos Que tiempazo Que diferencia Tan corta Que llevan José Chocron Y Soli Betel Los punteros Que encuentran Corredor Rezagado Se trata De Joaquin Lowe De Autorepuesto 2001 Racing Team Entran a la recta Vamos a ver Como entran Está allí En la línea Se protegen Los autos Pasan bien A Joaquin Lowe Que hace caso A la bandera azul Vuelta Número 8 De carrera Estamos Casi a la mitad De este Segundo hit De la categoría Gran Turismo En el circuito Internacional De Panamá Pasando Completando Su vuelta Número 7 Está Soli Betel Y José Chocron Que trata De capturar A Soli Betel Tienen ustedes Lo que le decimos Allá Levanta Toca La tierra Están al límite Los dos pilotos Tanto Emilio Valverde Como Oscar Terán Están al límite En lo que es Las curvas Tocando los pianos Prácticamente Arriba Totalmente Rueda Arriba De los pianos Por momentos Algo de ventaja Emilio Valverde A Oscar Terán Oscar Terán Que es el campeón De la categoría GT1 2017 Cambio Que Emilio Valverde Que se presentó Prácticamente Con iniciada La temporada 2017 Estuvo allí Batallando Con Oscar Terán Van a completar La vuelta Número 8 De carrera Vamos a ver Si se decide Oscar Terán Atacar A Emilio Valverde Comenzó a despegarse Tiene un espacio Hay una luz Entre Emilio Valverde Y Oscar Terán También acá Comienza a despegarse Soli Vetech Comienza A dejar espacio Entre él Y José Chocron Acaban de completar La vuelta Número 9 De carrera Estamos a 6 giros Para llegar A la de cuadro Es peligroso El auto De More Barriga En esa salida Ahí Ahí es donde Los autos Cambian la línea Entran a la 5 Van a la parte De izquierda De la pista Límite Y luego Cambia la línea Hacia la derecha Ese movimiento Los punteros Lo hacen rápido Porque vienen a full gas Vamos a ver Donde está Si llegan A la 12 Por fuera Oscar Terán Les mostró el auto Les cambia la línea Derrapa Emilio Valverde Vienen a la 13 Señores Viene acelerando Está en la succión Oscar Terán Ataca Emilio Valverde Vamos a ver Que nos depara aquí Viene atrás Se decidió acelerar Emilio Valverde Lo atacó Oscar Terán Sigue atacándolo Van hacia la 16 Vienen a la recta principal Van al límite Tocan el porte De la pista Y es que Oscar Terán Está atacando En estos momentos En la vuelta Número 10 De carrera Está atacando El puntero Emilio Valverde De Costa Rica Vienen a la 2 Y sigue atacando Oscar Terán Obligando A Emilio Valverde A proteger su línea Está montando Las ruedas Sobre el piano Al límite Emilio Valverde Qué carrera Que nos está mostrando Aquí también Joaquín Lowe Se defiende Del Porsche Y del límite Que llegan Ahí van Hacia la 6 Y hacia la 7 Está acelerando Está obligando Vamos a ver La repetición Cuando se subió A lo que es el piano Miren ustedes Y golpeó el auto Ese auto Se golpeó Por debajo Porque están Girando al límite Como lo venimos diciendo Saludos Saludos A todos los que ven Bandera Cuadro En estos momentos Excelente carrera Que nos regalan Que nos regalan Estos dos pilotos El de Costa Rica Emilio Valverde El internacional Y también El internacional De Panamá Óscar Terán Terán que corrió En sus primeros pasos Internacionalmente En fórmula Fórmula de las Américas Ahí tocó Prácticamente la rueda Fuera Óscar Terán Complenta la vuelta Número 11 De carrera Faltan 4 vueltas Para que le den La cuadra A estos dos pilotos Y el final De este Ya se lo digo Si continúan así Va a ser Electrizante Este final De carrera En este segundo hit De la categoría Gran Turismo En esta primera Válida En el circuito Internacional 2018 Kiki Scriber Girando en la dos Van a encontrar Vamos a ver Las posiciones A la décima vuelta Encuentra un piloto Rezagado Se va a cortar Y va para adentro Cristian Gómez Valverde Terán Vetecho Con un pretel Scriber Lowe Gómez Y Barriga Que está fuera De competencia Venían girando Allí Usted vio Que Cristian Gómez Si hubiera cerrado Hubiera tocado Óscar Terán Siga acedeando Siga acedeando Carterán Especialista Mecánica Menor De alto rendimiento Especialista En autos Americanos Si señores En Avenida Roquefer Está Al service 405 Baicó Con los teléfonos 6634 3904 Saludos a todos Ellos que están Pendientes Están disfrutando De esta publicación De este reportaje Completo De este segundo hit Allá en 405 Saludos a todos Un piloto rezagado También El tercer y cuarto lugar En el tercer lugar Está este Soli Vetech En el R8 Y detrás De él está Osecho Cron Que es de la misma cuadra Creo ahí Están en el mismo hangar De Terán Racing Nuevamente Hacia la 6 Y hacia la 7 Se mueven los autos Ahora sí Se están moviendo Los autos De la cola Porque están derrapando Saliendo de la curva El desgaste es grande En este hito Número 12 Se mueve el auto De G. John Martínez Motor Sport Se acercó Casi lo toca Por detrás Oscar Terán Llegan a la 12 Llegan a la 12 Está pegado Está trabajando La succión Sí Está pegadito Vamos a ver Sí se fue por dentro Oscar Terán Pegó la frenada Oscar Terán Tenía para irse Y pegó la frenada Y algo pasa En el auto En el C5 De Chicho Martínez Motor Sport En el auto De Emilio Algo pasa Señores En ese auto Y también Cuando pegó La frenada Oscar Terán Ven ustedes El auto Está más lento La verdad que no haya sucedido Nada ahí Los que sí se dieron cuenta Para este tercer y cuarto lugar Es Sole Y Chocron Se dieron cuenta Que algo pasa adelante Van a acelerar Porque faltan Con estas dos vueltas Para terminar Contando esta Faltarían tres vueltas Contando la número 13 Algo pasó allí Cuando Oscar Terán Atacó a Emilio Valverde No se tocaron Pero algo sucedió allí Que Oscar Terán Levantó inmediatamente Y luego para Buscar el ritmo Todavía no tiene El ritmo de carrera Oscar Terán Viene Cristian Atrás de él Está Luis Corvillón Colón Deben mantener El auto en pista Para obtener los puntos Lo que sí sabemos ya De antemano Es que el auto Ya está aprobado El auto de Uno Express Racing Viene con todo Para esa válida de mayo Que no se pierda La válida de mayo Compras por internet Ahora con un nuevo depósito En Miami 3-9-1-12-28 El Shop Panamá Calle Segunda Parque de Ferbo Entrando por el Guayquiqui al final Sí señores Y distribuidor Autorizado Declaro Para la chorera 6-2-7-7-8-8-25 Panamá Mobile Ahí está Emilio Valverde Qué lástima No iban a regalar Un final electrizante Como le habíamos dicho Se rompió el eje Trasero Del Corvette C5 Toda la información Que tuvimos Se rompió el eje En el momento Menos indicado Cuando íbamos a tener Una batalla De tú a tú Hasta el final Oscar Terán Mantiene el ritmo Seguro que va a obtener La de cuadro Pero ahí se está Acercando Soli Vetech Debe saber Que Soli Vetech Viene cerca La información La debe tener Toda Algo pasa Cuando sale De la curva De la horquilla 14 De la curva 14 Que es una horquilla Sale un poco Lento Oscar Terán Lo estamos viendo En la recta principal Si acelera Algo pasó allí Cuando tuvo que levantar Cuando pegó la frenada Para levantar el auto Panamá Carting Si quiere hacerte Un piloto Profesional Como los que están En la pista Llega y da Tus primeros pasos Hacia el racing En Panamá Carting Estamos en La calzada De Amador Y también En el mal Paseo central El Chitren Completa la vuelta Va a girar La 15 José Chocron Ya estamos En la última vuelta Para Oscar Terán Está girando En el parcial Número 3 De carrera En estos momentos Tras de él Está Joaquín Ló Joaquín Ló De Autoropuerto 2001 Pasa Luis Cordillón También pasa Kiki Skriver GT2 Pocos metros Para darle La de cuadro Al de Panamá Oscar Terán A bordo Del Jaguar Del Jag De Terán Racing Vamos a tenerlo En la recta Principal Ya está La vuelta En la curva 15 Y la 16 Viene Vamos a dejarlo Con el sonido Ahí está La de cuadro Para Oscar Terán Segundo Sol Y Betel También pasa Joaquín Ló Y ahora José Chocron Que entra Que entra Como tercer lugar De la De la Overoy Y segundo lugar De la GT1 Vamos a las posiciones Finales Del segundo hit De esta primera Válida 2018 La categoría La categoría La categoría GT1 En la categoría GT2 El ganador Cristian El Kiki Escriber En la categoría GTS Sol y Betel Sol y Betel Con el R8 Y en la categoría GT1 Oscar Terán El de Panamá Oscar Terán Con el Jaguar Pronto regresamos Con más Aquí en bandera Cuadro Fula Racing Fula 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 Fula